Vidas brillantes, el proyecto social de nuestra Miss Venezuela Mundo 2021, Ariacni Daboin, celebró el cierre de su primera cohorte de diplomados en gestión emocional, con las docentes de la unidad educativa Fe y Alegría en Maracay. Hoy Vidas Brillantes viene al colegio Fe y Alegría de nuevo, porque sus docentes están terminando el diplomado, así que hoy aprovechamos para escuchar todos sus anentatarios, donde ellas nos están contando cómo trabajaron con los niños, cuáles fueron las actividades que realizaron desde preescolar hasta sexto grado, porque la intención de que este diplomado llegue a los docentes es porque ellos son la base fundamental para sostener el proyecto Vidas Brillantes. Una de las sensaciones que hemos tenido con el proyecto de Vidas Brillantes ha sido que ha causado furor en el momento en que inicia Ariadn Daboin acá en el colegio y que ha marcado para todos un momento único, porque ha permitido la transformación y cambio a los niños en las conductas y sobre todo en su aprendizaje. Ha sido una experiencia satisfactoria para nuestra institución, para nosotros como personas, para los niños y para nuestros familiares.